Una voz única, oye, tiene pinta. Ronald es ese tipo de artista que queda en el corazón de la gente. Ronald Borjas, uno de los grandes exponentes jóvenes de nuestra música. Mambino, roqueo muchísimo, buena gente y mejor cantante. Ronald Borjas, siempre en el punto más alto. Siempre Ronald Borjas. Yo escuché cantar y no solamente su manera de cantar, su personalidad en el escenario, sino además su manera de ser personalmente. Apoyen a ese muchacho, porque lo que viene es cortando caña. El más importante que ha pasado por Juan, porque este es cinco estrellas. Y sobre todo es mi niño. Ustedes, que disfruten este concierto. ¡Gócense los sabrosos! ¡Gócense los sabrosos! ¡Gracias! 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 Ya seguí contigo, me pongo atrevido, vuelve tu vestido puede ser Pero no he podido llevarte conmigo y calentar mi nido con tu piel Los dos escondidos, dándonos abrigo y unos besos con sabor a miel En la luna de testigo, mirándonos te digo, quiero repetirlo como ayer Será tu actitud que no es normal, pondrás en tu cuerpo natural que me tiene mal Pues tú me tienes mal Solo me gustan, tú eres vital, así como el azúcar y la sal Y me tienes mal, mami tú me tienes mal ¡Esa coro para caigo! Con la fantasía todo, por culpa de tus labios rojos Yo sigo aquí deseándote, buscando que por fin se deje No como a dormir, no me da miedo Con la fantasía todo, por culpa de tus labios rojos Y aquí yo sigo deseándote, buscándote La miraba, la miraba, la miraba, la miraba La miraba, la miraba, la miraba, la miraba Que yo la miro y la miro y la mi otra vez La miraba, la miraba, la miraba La miraba, la miraba Ay, estoy buscando el calendario Y objetivo diario Nena, pa' pensar en ti, no fecha ni horario Se dice por la calle que tú eres una tipa sin adversario Y que tu flor es planetario Me gusta cómo mueve la cintura Se dice que bailando esto tú eres la madura Le mete compasión, calor, amor y sabrosura Y sube la temperatura Por culpa de tus labios volví a meterme en un lío Y no sé cómo salirme otra vez Por culpa de tu labios rojos Por estar en Maracaibo Estoy loco por volverte a ver Por culpa de tu labios rojos Si viniste esta noche al encendido Y yo te vuelvo a ver Por culpa de tu labios rojos Y yo sigo tratando, sigo imaginando Buscando la manera de volverla a ver La miraba, la miraba, la miraba Yeah, wow La miraba, la miraba, la miraba La miraba, la miraba La miraba, la miraba Ya no la miro y la miro otra vez La miraba, la miraba, la miraba Con una palación alto Por culpa de tu labios rojos Yo sigo aquí deseándote Buscando que por fin se ve Loco por volverte a ver Con una palación alto Por culpa de tus labios rojos De aquí yo sigo deseándote Buscándote Loco por volverte a ver Con una palación alto Se la sabe Se la sabe Tan vacías estas calles Y tus besos Y camino sin camino Que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos De caricias y de amor Donde todo eran risas y pasión Tengo todo Pero no te tengo aquí Mis canciones Ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía Paga mi ilusión Y no hay vida que yo viva Sin tu voz Maracaibo Es más Día de sol Por aquí No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda Sin tu red Miración Chiquilla lo sé Te vuelvo a caer Lo doy todo Si te quedas solo Dime con qué sueñaste Lo doy Sé que mi alma se me va Si tú no estás No me queda fuerza adentro Que me haga respirar Con que le voce en el tiempo Esta oportunidad Y vio a vos un eterno Suspirar Yo estoy ciego, sordo y mudo Sin tu amor Ya no sé si existe alguien Viendo a mi alrededor Yo quiero que estés a mi lado Justo en cara a despertar Y dime que era un sueño Y que puede pasar Dime por aquí ¿Quién eres más? Oye Día de sol No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda Sin tu red Respiración Sin ti ya no sé Te vuelvo a caer Lo doy todo Si te quedas Dime con qué sueño No hay espacio Si no estás Sin ti ya nada Es igual Nada En tus brazos Se devela mi amor No me entregues Tu adiós Si quieres paz Oye Día de sol No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda No hay noche sin tu estrella No hay noche sin tu estrella No hay noche sin tu estrella Si te quedas Dime con qué sueño Dime que eres Oye Día de sol Que todo es de amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda Sin tu red Respiración Si te quedas No sé Te vuelvo a caer Lo doy todo Si te quedas Vámonos pa'l mambo Eres más Día de sol Maracaibo conmigo Es que sin ti ya no sé Ay, qué rico Eres más Oh, no, no, no Eres más Eres más Bueno, ahora sí Buenas noches Maracaibo Wow, qué sabroso Qué bello está esto Dios mío Que viva la Navidad Que ella está con nosotros Que viva nuestros instilicios Que viva nuestras costumbres Que viva el estado Zulia No saben lo feliz que me siento De estar aquí con ustedes Por encantarles un poquito Y disfrutar De este bello paisaje Cantar frente a la Virgen Ustedes y yo sabemos El valor que eso tiene Bueno Vamos a pasarla bien esta noche ¿Dónde está la gente enamorada Esta noche? La gente que está feliz en pareja ¿Dónde están las mujeres solteras Esta noche? ¿Dónde está la gente que está con su pareja Pero están peleados? Pero están aquí Como que cada quien por su lado Si hay Está por ahí Bueno Esta canción es precisamente para ustedes Para la gente que Que necesita una segunda oportunidad Que necesita que lo perdonen O que la perdonen Y quiere Pues subir los puntos Un amigo mío escribió esta canción En un estado De despecho A nivel extremo Él escribió esto que dice así Debí correr más fuerte Debí darte un abrazo y no perderte Decir que tu amor me ha hecho fuerte Pero faltaron veces para convencerte Como te extraño tanto Y siempre pasa igual cuando se pierde algo No dices cuánto vale quién está A tu lado y ahora yo Me quedo sin tu amor Y perdido y sin razón Ahora caigo Te encontraré Yo No perderé la fe Yo quiero estar contigo Otra vez Me retiré a tus pies Sabrás lo que yo sé Que no te queden dudas Prometo hacerlo bien Miren se me olvidó hacer Esta pregunta importante Aquí la mayoría Maracaibo por supuesto Pero una pregunta ¿Dónde está la gente de Cabimas? Hay gente que viene de la costa oriental del lago Que viene de Sidojeda Que viene de Lejo No sé De Machique también ¿Sí? Bueno yo hace rato le dije Que un amigo mío Fue que escribió esta canción Lo que pasa es que Él escribió esta canción Cuando él lo cambiaron por otra Él escribió esta canción Sumamente despechado Pero lo cómico Y lo bueno de esto Es que él le dijo ¿Sabes qué mi amor? Yo te deseo suerte Que te vaya bien con el que viene ¿Usted qué le diría? ¿Qué le dirían? ¿Mijo? Anda a volar Dice ella Ese amigo mío que está aquí Gente, Jojo Morales Un cabimero Bellísimo Él escribió esto que dice así Quiero deseo suerte Quiero desearte suerte Si a otros brazos Ya le perteneces Mi amor no guardo tanto para que Regreses otra vez Es que te extraño corazón Es que me duele tu mar Adiós Te encontraré Yo seguiré tu piel No perderé la fe Yo quiero estar contigo Otra vez Me retiré a tu piel Saberás lo que yo sé Que no te queden dudas Prometo hacerlo bien Para acá Y cuento adiós Y cuento adiós Al corazón Pero yo Al fin del mundo iré Te encontraré Yo seguiré tu piel Te encontraré Tengo la vida marcada Con el filo Te encontraré Seguiré Yo seguiré tu piel Te encontraré Con las cosas de la vida Y como sé que tú eres bien No te muerdo Es un recuerdo Que nunca morré Te encontraré Seguiré mujer Yo seguiré tu piel Te encontraré Donde vayas Donde vayas Donde te encuentres Allí mismo yo estaré Seguiré Yo seguiré tu piel Te encontraré Ay, si te escondes En el encendido Allí mismo Te encontraré Seguiré mujer Yo seguiré tu piel Te encontraré En el beso Que no te llevaste Cuando en mi boca Donde vayas Donde vayas Donde vayas Yo seguiré tu piel Te encontraré En el beso Y encuentro adiós Muy aliviendo el corazón No, no, no Te encontraré Te encontraré Te encontraré Ay, ¿donde vayas? Chao Bueno, bueno, pues Nunca me suena Porque yo sé que te encuentres Así que a nuestra vida Te encontraré Y aunque la luna sea negra Y así sea en Maraca y vos Te encontraré Te encontraré Te encontraré Muchas gracias Ey, ¿cómo la están anónimo? ¿Cómo la están pasando? Miren que esta canción Yo estoy seguro Que ustedes se la saben Yo voy a hacer el coro Y ustedes siguen lo que viene ¿Sí? Hola mi amor Vamos por aquí Si yo digo La, 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 la Ustedes Dámelo otra vez Pídeme la Pídeme un tesoro Y te lo traigo Pídeme que me sumerja en ti Y que navegue en tu regazo Y que te bese muy despacio Pídeme que te deje vivida Pídeme que muera entre tus brazos Y pídeme que sea yo tu aire Que al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Maracanio, vamos, vamos Pídeme que sea un poco con tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pide, pide Que seas fuego abrazador Que te enamore el día a día Y que te lleve mi pasión Y pídeme que no te quiera Pero pídeme Y que yo te pide Si te voy Pídeme, pídeme Pídeme, pídeme Como una estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Pídeme un concierto en Maracanio Y que no te quede Ay, pídeme que sea poesía Pídeme hasta el centro de la vida Y que aunque me queme la sangre Te lo daría si quisiera Y pídeme una copia de mi ser Pídeme, pídeme Pídeme la llave de mi cuerpo Y pídeme el misterio Y me explica De no poder estar sin ti Y ni siquiera ya un instante Cántame otra vez Y Desea un poco por tu amor Y pídeme Que sea siempre tu obsesión Y pídeme, pídeme Que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene relación Y pídeme Que ella te quiera Por tu amor Pídeme Que ella te pide sin temor Y pídeme, pídeme Pídeme Que una estrella en plenado Te regalo en mi momento Toda noche de tu sol Esto que viene se canta así Mano pa' arriba en todo el mundo Y todo el mundo de aquí Para allá Eso Y al mismo tiempo cantando Y pídeme Que sea loco por tu amor Y pídeme Que sea siempre tu obsesión Y pídeme Que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene relación Y pídeme Que no te quiera Por tu amor Pero pídeme Que te mire sin temor Y pídeme Y pídeme Y pídeme Que una estrella en plenado Yo te regalo en mi momento Juntos por una noche De tu sol Trico Oye, pero sígueme la batucaíta ahí Agua Ahora sí Ey, ¿tienes sueños? ¿Cómo le están pasando? Vamos Vamos ¿Dónde está la gente Que como yo Tiene 30 años de edad La gente que está Contemporánea conmigo No, los que tienen 20 Bueno, ustedes A lo mejor ustedes Estaban naciendo Cuando salió esta canción Pero vamos a recordarle Un ratito Y estoy seguro Que se la saben Que dice así La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la Dime La, 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 la La, 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 la La, 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 la Dame una bulla Maracaibo Trombones Uy Y si yo me pido un besito Te cojo la manito Y te digo que te quiero Eres mi único anhelo Mami, tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos Yo me llevo a Palabar Y yo te digo así Te voy a llevar a Brasil Después nos vamos pa' Colombia Y bailaremos una cumbia En Puerto Rico Llevo bomba Ay, bomba Que en Santa Rosa no está aquí Ay, qué rica mamita Y nos vamos pa' la rumbita No quiero te la llevas Pa' ponerme a vacinar Cuando quieras La quemamos Y la we pasamos Maracaibo Si yo te pido un besito Y te cojo la manito Y te digo que te quiero Eres mi único anhelo Mami, tú eres mi bombón Y tu bombón de chocolate Cuando te miro en los ojos Mi corazón Yo te llevo a Palabar Yo te digo así Te voy a llevar a Brasil Después te llevo pa' la Bima Esa vaina sí me gusta Esa vaina sí me anima Ay, mamá Llévala por ahí pa' allá Ay, mamita Me voy pa' el marco Pa' la Bima Oh, no La Bima ¡Estamos activos! Vamos a ver si se acuerdan de esta canción A esta canción le hicimos una versión en salsa Llegó a mis ojos como un ciclo Tu mirada desde el rincón dejando a su paso De neón, humo y licor No sé con quién andas si eres tu novio Me da igual Me fui acercando un poco a ti Y me dije sin parpadear que bien se le ve el grullín Sin pensar no di un paso más Y al oído me dijiste que aquella canción Yo me dedicaba Y el plan del destino empezó a marchar ¡Qué manera me gusta! Hasta en par de extraños Que se empiezan a extrañar ¿Cuánto tendrás que regresar? Con la que Pulano y yo ¿Cómo te llevaron? ¿Cómo te olvidaron? ¿Cómo te olvidaron? Cuando no estás divirtiéndote en algún bar Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar Rezó para conseguir viaje Como tú Todo desampuesta mi corazón Y me dije sin convicción Me invitaste a algún bar Y una banda empezó a tocar Y al oído me dijiste que aquella canción Me dedicaba ¡Venga! Que el plan del destino empezó a marchar ¡Qué manera te gusta! ¡Hace un par de extraños! Que se empiezan a cantar Cuando tendrás que regresar Con aquel fulano y yo Y con botella en mano No podré olvidar La cita de la sal Y un sello sin su eterno aquel momento Celebrando los recuerdos De los náufragos a orillas de la pasión Una bulla de mujeres de Maracanó Y un sello sin su eterno aquel momento Y una banda empezó a marchar ¿Qué manera de juntar a ese par de extraños que se empieza? ¿Qué es lo que tenga que ver con aquel fulano? ¿Qué es lo que tenga que ver con aquel fulano? No puedo olvidar la cincadeza Llego a mis ojos como un cifrón Tu mirada desde un rincón No me miras desde un rincón Veo tus palabras en el aire recorrer el bien Tus ojos en el cielo que me mueven el arrepentimiento Sueños que quiebran el camino y el tiempo Sueños pintados de ayer Sueños de este querer Siento que la vida se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor Siento pasión que brota de un palantial de amores Puedo matar solo una gota para poder decir Por mis susurros que matan Por una cariña que agota Por una mañana distinta por toda la noche que asombra Y por el día en que naciste Y las veces que te nombré Lo digo ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! Dímelo a mí. Si la vida ya no está conmigo, contigo de la reina no soy un vestido que cumplió su consejo. Que cumplió su consejo. Pero mi amor no recupere. Todo lo que pasó ya no tiene remedio y desde hoy partimos siempre. Vivo en sus ojos que matan por una caricia que agota por una mañana distinta por toda la noche que asombra y vos por el día en que naciste y las veces que te nombran Yo quiero escuchar como canta Maracaibo. Y siento que la vida no es posible, 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 no es posible. Siento pasión que brota Me voy para que haya amores me voy a dar solo una bota para poder decir Vivo, por mi eso es tu rosa que matan Vivo, por una caricia que no se esconde Yo veo pronunciando tu nombre para poder sentirme Vivo, si tú sientes que no voy Vivo, ya no puedo caminando contigo Vivo, es que a veces distraído Me olvido Pero verdad que estamos vivos, estamos vivos Y ese coro Maracaibo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ay, como canta Maracaibo La, 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 la Repite ese coro de una vez más La, 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 la Vivo, por mi amor Vivo, por mi amor No es tan solo Por ninguna razón o motivo Vivo, si alguno se me hace pequeño Pues yo lo comparto contigo Vivo, y muchas cosas más Que yo no vale tan feliz Vivo, las tengo contigo Por eso vivo yo Vivo Claro que estamos vivos Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, 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 vivo Miren esta canción ¿Qué dice ahí? Súbeme a bailar Ay, Dios mío ¿Pero sabéis bailar? Porque yo no Bueno, esta canción Es para todas las personas Que necesitan decirte A esa otra persona Mira, quiero dormir contigo Pero que se escuche Que se escuche Elegante ¿Por qué te están señalando? Ella que quiere Bueno, para la gente Que quiere dormir hoy Que no quiere dormir solo Háganme caso Y dediquen esta canción Que bastante que funciona Dime cómo hago si te veo Y pierdo todos los modales Tengo ese problema El deseo Y mis principios Son rivales Eres como una medicina De esas de los comerciales Que si tú me das un beso Que si tú me das un beso Eso cura todos mis males Y tengo ganas de inventar Y tengo ganas de inventar De que perdí mi cama Pa' ver si me das así Y no hasta mañana Dime cómo hago Pa' dormir contigo Soy aficionado Hay de esos ojitos Dime cómo hago Si se me das un beso Besarte divino Besarte divino Que si tú me das un beso Me gusta tanto Me gusta tanto Ya tengo que ese 5 doliado Siento fruto por ti Y ya no depende de mí Disculpa de tu boca Que me tiene así Y no te acargo Y tengo ganas de inventar De que perdí mi cama Pa' ver si me das así Hasta mañana Dime cómo hago Va a dormir contigo Soy aficionado Hay de esos ojitos Y hay de sus ojos Si se me hace un lente Ay mira besarte divino Tú eres de la gente Porque tú Mi vida Ay, coño Me gustas Ay, que sí, lo que es bueno Dime cómo hago Para dormir contigo Dime cómo Dime cómo hago Porque sin ti me siento así Dime cómo Cuando no te tengo Para dormir contigo Dime cómo Si tú no estás Ya me siento en el vacío Dime cómo Dime cómo Cuando no te tengo Para dormir contigo Dime cómo Se vas a abrir Dime cómo Cuando no te tengo Dime cómo Dime cómo Dime cómo Dime cómo Dime cómo Para dormir contigo Soy aficionado Hay de esos ojitos Mi vida Dime cómo Dime cómo Tú mi vida Porque tú Mi vida Me gusta Me gusta Me gusta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La canción que viene a continuación Que pasó mi amor Que dice Ya que yo tengo 40 Y tengo prejuicios Subime a bailar Pero Miren esta canción Que viene a continuación ¿Qué pasó mi amor? Yo también Esta canción Que viene a continuación Es para la gente Claro que te aprieto Ay que le gusta Ir directamente Al grano Que no le gusta Estar con rodeo Este Si a usted Le dedican Una canción Que dice Mi amor Tú y yo Tenemos una cita Sin ropa Una luna Y dos copas Sin mirar el reloj Es porque Esta gente No está jugando carritos Como decimos Aquí para acá Mi amor Vos y yo Tenemos una cita Sin ropa Así se dice Cuando quieras Miren Mi comida favorita Son tus labios Increíble Que hace Solo dos segundos No sabía Que era desearte Como Dios Te trajo al mundo ¿Cómo explicarte Que al tercer segundo Me hice esclavo De tu pelo? Besaré tus labios Aunque tu boca Fuera de celos Van diez segundos Y ya no puedo Con el deseo Tú y yo Tenemos una cita Sin ropa Una luna Y dos copas Sin mirar el reloj Tú y yo Tenemos Un asunto pendiente En la tercera No se siente Se nos lo traen los dos Tú y yo Y brúscamente Tu propuesta no es ternura Esa indecencia A esta altura del partido Ya perdimos la paciencia Y a darte cuenta Pa' qué sacerlo Más duro de la inconsciencia Pero me gusta Como mira Siento como me respira Y no te dejo Para dar de tiempo a tiempo Besaré tus labios Aunque tu boca Más duro de la inconsciencia Y no te dejo Y no me respira Y ya no te dejo Con el deseo Yo tenemos Una cita sin ropa Una luna y dos copas Y sin mirar al reloj Yo tenemos Un asunto pendiente El daño se siente, se nota el hotel Hoy no tenemos Hoy no tenemos ¿Dónde están las mujeres celosas? Esas son las maracuchas Hoy no tenemos Una cita sin ropa La luna y dos copas Y yo quiero Yo quiero que te vuelvas loca Y hoy no tenemos Un asunto pendiente Pero pendiente Estamos tú y yo Suéltate, suelta Todo lo que tienes en tu mente ¡Hey! ¡Aprima! 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 Hoy no tenemos Hoy no tenemos Una cita sin ropa Una luna y dos copas Sin mirar el reloj Hoy no tenemos Es un asunto pendiente El deseo es decirte Hacerme tan loco Hoy no tenemos 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 ¡Seguimos! A ver, miren. Les tengo una buena noticia. Bueno, es muy buena para mí. Estoy nominado al Latin Grammy este año. Dios mío, no lo puedo creer. Gracias a un disco que se llama Joyas que Bailan. Y bueno, lo produjo junto a Johan Morales. Así que les he nominado también. Vamos a hacer una canción de Cédico. Es el primer tema, el primer sencillo promocional. Se llama Te Mentiría. Lo vamos a entrenar aquí en Maracaibo. Vamos a hacerlo aquí. Te mentiría si te digo que no puedo. Que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría, pues de amor nadie se muere. El dolor pasa y se acurruca dentro en mí. Te extrañaría por las tardes, si me acuerdo. Te mentiría, pues no es muy bueno la cabeza atormentar. Es más bonito emocionarme si te veo en una foto puesta en frente. Sería un fatal. Te mentiría si te digo que no puedo. Que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría si te digo que yo vuelvo a ser de nuevo alguna vez parte de ti. Te mentiría si te digo que en las noches ando escribiendo tus memorias en canción. Te mentiría, no es parte de vacaciones A tu mirada tus abrazos y amor Te mentiría si te digo que me muero Que ando escuchando una canción de esas de ayer No te equivoques el amor, no me da miedo No te preocupes, lo que me hiciste no me la doblé Y te me sentó la caja, no me la doblé Te mentiría si te digo que me emociono si te veo Lo que al principio me causaba se borró No quiero verte de nuevo Ay, para qué voy a mentirte Si ni siquiera ya siento Lo que al principio me causaba se borró Te mentiría si te digo que me muero Que vivir sin ti no puedo y que me matas de ese pero eso y todo es mentira Te mentiría si te digo que no puedo dormir Por la noche, por el día Te mentiría si te mentiría Te mentiría Ay, anoche yo no dormí Por culpa de quien sería Te mentiría lo que no fue por ti Te mentiría si te mentiría Fuego de noche Ay, anoche yo no dormí Y eso me encantaría Te mentiría si te mentiría Te mentiría si te mentiría Vámonos pa'l más hora Vámonos pa'l más hora Que dice Ay, qué rico Trompeta Cómo la están pasando Cómo la están pasando Te mentiría si te mentiría Te mentiría si te digo que en Maracaibo me quedo llorando todo y perdía Te mentiría, te mentiría Oye Lo que al principio me causaba Ay, lo que al principio me causaba mentira Te mentiría si te mentiría Te mentiría si te mentiría Te mentiría si te mentiría Lo que al principio me causaba ser horror Te mentiría si te mentiría si te mentiría si te mentiría Muchas gracias Maracaibo Ey, cómo lo están pasando Dios seguinte Seguimos Que rico este olor a pincho Dios mío Ay Bueno señores Como yo sé que los maracuchos y las maracuchas Tienen el mejor oído musical del planeta Eso no tiene discusión ¿Qué pasó mi amor? ¿Una carta? Dámelo para acá Pa ver Un saludo para mi novia Yohannis desde Maracaibo A Orlando USA A ver Lo que yo haga Ustedes lo van a repetir Yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer al pie de la letra ¿Seguro? Si yo digo Yohannis desde Maracaibo Yohannis desde Maracaibo ¡Qué rico está mi país! ¡Qué rico está mi país! ¡Qué rico está mi país! ¡Qué rica está Venezuela! ¡Una huella Venezuela entera! Porque yo sé que aquí hay gente de Barquisimeto Me escribieron de Caracas Me escribieron de Caracas ¡Qué rico está mi país! 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 Su movimiento me llama Sus caderas no se equivocan Me enloquece con su vida Tiene algo que me descontrol Me vuelve loco cuando baila solo Como se me ve a la arena en su natura Soy amiguito a su cintura Ella tiene algo que me descontrola Me vuelve loco cuando baila solo Tiene los truquitos cuando está Nos vamos pa'l rap Soy amiguito a su cintura Ay, que ella a mí me pone loco loquito Yo no me mando a los robos un besito A ella le gusta bailar pegadito Como ella se mueve es tremendo Me meto con aire Mi cuerpo reconecta Tengo que nos lleve en tu movimiento Me sube la noche, me traigo y me calento Solo tiene talento Y ella sabe que me provoca Su movimiento me llama Sus caderas no se equivocan Me hipnotiza con su mirada Tiene algo que me descontrola Me vuelve loco cuando baila solo Como se me ve a la arena en su natura Soy amiguito a su cintura Ella tiene algo que me descontrola Me vuelve loco cuando baila solo Tiene los truquitos cuando está Como matamos una solita Como me ha nacido una solita ¡Ale, vamos! 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 Tiene algo que me descontrola Me vuelve loco cuando baila solo Tiene los truquitos cuando estamos a oscura Con su juego meidän ¡Dale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ay, qué rico está! ¡Muchas gracias Maracaibo! ¡Qué rico! Miren, ¿a ustedes les gusta la salsa? La salsa erótica ¿Sí? Dale para adelante ¡Ay, Dios mío! Aquí van a rodar unas cuantas cédulas Miren, yo tengo un proyecto junto a dos grandes hermanos Que se llama Los Piquis Y nosotros hacemos la salsa erótica De la que escuchábamos en el autobús cuando veníamos para la universidad Este... Que nos bajábamos en... ¿Cuál era el puente? El puente de Cañada Onda, nos bajábamos ahí Y ahí agarrábamos otro bus que nos dejaba en Ciudad Chinita, ¿verdad? En la universidad Y ahí escuchábamos mucho esta salsa Esta canción Entonces... Vamos a esperar que parece que el teclado se apagó ¡Ey! Están aburridos, están cansados, estamos bien ¿Tienen sueños? ¿Hay cerveza? Vamos a recordar viejos tiempos Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Comida el fruto prohibido, dejando el vestido Marcado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo fue en uso durante un minuto Mi mente lloraba con ausencia No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más ¡Fue en mí! Y tus ojos serían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus pasos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo La vida es así La vida es así No la he inventado yo Pero ella me miraba a los ojos Y yo pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No la he inventado yo Pero suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón En mi vida La vida es así No la he inventado yo Que yo comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, su amor La vida es así No la he inventado yo Y cuentas conmigo mi amor Espérame que voy No la he inventado yo Oh, ayo, mi amor ¡Gracias! 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 Quiero seguir a tu lado Chuparé el nectar de tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Habitación a media luz Solito, solo tú y yo Ay, para hacerte enamorado Cuerpo a cuerpo ardientemente me siento Enamorado Cuerpo a cuerpo Mi linda nena Cuerpo a cuerpo Llévame, llévame contigo Y por siempre Cuerpo a cuerpo De corazón te quiero Oye, lombo Nos vamos pa' la guaira Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Desde el que viene y que va Yo estoy solo en la vida Te muerto lo triste Se lumbro Fantasía y herida Venga Y lo he jugado Y lo he jugado Si tu sueño es un mes por las calles Si no es contigo No son iguales Y me siento que ya nunca más Lo serás Y me siento que ya nunca más Lo serás Ay, dame trompones Repite que se trompó Otra vez De vuelta la tristeza Lombo hasta si herida Uh, uh, uh De vuelta con la cara larga En la mano vacía, vacía De vuelta la tristeza Lombo hasta si herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales De vuelta la tristeza Lombo hasta si herida Mi récord cero en amor ¡Qué rico! De vuelta la tristeza Lombo hasta si herida Tú creías que yo me ponía triste Y para calmo te sentía, mamita De vuelta la tristeza Lombo hasta si herida Si todo en mi vida es amor Si todo en mi vida es alegría Le lo digo maría De vuelta la tristeza Lombo hasta si herida Ay, ay, ay No es por ti No es por ti Que en la noche no me olvida Cuenta la tristeza Lombo hasta si herida Y yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a cara a mi vida Seguimos Seguimos Dicen que es mejor Al tener la calma Al tener la calma Que su corazón se escapó de mi Pero aún me extraña Que no pudo ser Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Me hacía falta ¡Usted! Hasta el sondeo No le he vuelto a ver Ahora sí Hasta el sondeo No le he vuelto a ver Y que puedo hacer Hasta el sondeo No le he vuelto a ver Hasta el sondeo Hasta el sondeo Yo no sé mañana Y que puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder La calma Hasta el sondeo No le he vuelto a ver Esperar por ella Lo que puedo hacer Hasta el sondeo Y yo no sé mañana Y es que mi corazón Te entraña Hasta el sondeo Y no le he vuelto a ver Con el sondeo Y no le he vuelto a ver Hasta el sondeo Hasta el sondeo Y yo sin ti No sé qué hacer Hasta el sondeo Y no le he vuelto a ver Me dicen que la fe Mueve las montañas Hasta el sondeo Y yo no sé mañana Que tú Llegaste cuando más Hacías falta Hasta el sondeo Y no le he vuelto a ver Como el sondeo Y la mañana te deseo Hasta el sondeo Y yo no sé mañana Solo tú Yo quiero ser Miren yo cantaba esta canción Miren yo cantaba esta canción Cuando tenía como No sé Que yo tenía como 10 años de edad Pero yo la cantaba Y la escuchaba Y no sabía lo que decía Ni el significado Pero después más adelante Me contaron Que era una vez un tipo Que tenía la esposa Y tenía un amante Y la esposa algún silencio que Entonces Que pasó que Se enteró una Dios mío Que edad tenía yo ahí Bueno Pa' echarle el cuento corto La amante le dijo, bueno, o es ella o soy yo Y al tipo le tocó decidir Por su esposa, entonces le cantó esto A la amante, esta canción va dedicada a la amante Y él le dijo así, de lo enamorado que estaba Le dio esto con el corazón en el pecho Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor, si es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras que ella es la razón de mi existir He llorado en su hombro, he sentido en su silencio Su amor por mí Es que hemos compartido Nuestro tiempo sin fracaso Y es que ella es en mi vida Lo que más yo necesito Es que ella es lo más importante para mí Dime lo que puedo hacer para que me... Que en mi vida tu presencia es como respirar Pero, me dime Si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando y solo soñando con él Dime lo pronto y no te dejo Me mata la ansiedad Y dime si tengo una oportunidad De poderte otra Que sea un amor sincero En mi vida Me llenaré tú Del espacio que esté vacío Y que me veas tus ojos Igual que te he dicho que yo Yo necesito una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Si te hiciste un amor sincero Yo te quiero demostrar Si necesito una oportunidad Dímelo pronto no demore más Vendenaré tu vida en el patio que esté el vacío Eres la maica que no estaba cuando la busquen Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la maica que no estaba cuando la busquen La que llena mis bolsas recorriéndome Un gran campo, tú y yo mujer ¡Ayúdenme! Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan a gober Lo que yo me dejé quitar Y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Como un loco de amar en segundos minutos y horas de amar Dijugando a perderte y no dejarte más ¡Oh! ¡Ay Dios mío! Mi gran amor Tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Tú y yo mujer, compartiendo el momento y hacer tu eternidad Mi gran amor, y planear el momento como un loco viajar Tú y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez ¡Seguimos! ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima, como lo hace tu sencilla ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Simplemente es tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua, ¿pa' qué? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marcas? ¿Cuándo no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo el aire, como el agua, pa' qué? ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Y qué más puedo hacer que me faltas? ¿Cómo ver, la canción que dice así? ¿Cómo quieres que pasara la vez? Si yo te doy lo que tú me pido ¿Cómo quieres, ternura Que yo te haga tender Sí en mucho cariño ¿Cómo quieres que pasara la vez? Y cuando en las noches te vas ¿Cómo quieres, yo no duermo Solo me deja de entender Esperando por ti Una bulla a la mujer Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin estás ahí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que le dio una cita En este hotel ¡Venga! Y de sudar que ahora Ya apaga la luz un instante ¡Venga! 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 Es la última vez que te burlaste en mí Que me engañías Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Y han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Y en mi corazón Me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre ¡Venga! 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 Déjame ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¡Ey! Te juro que hoy Es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Si me quieres, y fueron mis ganas las que te escribieron la carta Óyeme, óyeme, y he sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante, hazme el amor y lo amo yo Señores, una cantidad de agrupaciones espectaculares van a pasar por aquí esta noche Así que tengo que ceder mi espacio Ya llegan los gaiteros del Pozón, viene Mermelada Monch, viene Piyoko Viene el Gran Caribe, mis paisanos de Cabima Así que Chacha Vamos a cantar esta canción que estoy seguro que ustedes se la saben Para todos los enamorados de esta noche, las enamoradas de esta noche Eres vivo Eres mi cuerpo Tú eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol Eres mi corazón Eres la maravilla Lo eres tú Para mí, mi corazón Eres mi corazón Lo voy a ver hasta allá Somos tan diferentes Pero es la vida de gente Que no soporta que nuestra voz sea verdadero Pero hay una que otra vez que hemos discutido Pero normal cuando dos se aman Hay pocas nueces y tanto ruido Yo sé que no soy perfecto Que no te digo a todo momento que te amo tanto Eres la reina de mi corazón Eres la reina de mis deseos Lo eres tú Lo eres tú Para mí, mi razón Te viví Y si siempre tú te aprovechas Para mirarme de esa manera Para mirarme de esa manera Con esos ojos enamorados Que me condenan Si surge algún problema Eres la primera que da la cara Por defenderme darías la vida Y lo que haga faltará Yo sé que no soy perfecto Que no te digo a todo momento Que te amo tanto Oye Pero quiero que sepa Eres más Mucho más Eres mi joy Eres mi fuerza Tú eres el beso Que me das cuando te sientas Tú eres mi sol Hazle que tú eres la niña Que me llevan a la locura Yo eres tú Para mí, mi razón De vivir Cuánto amor hay en mí Porque tú estás ahí Entregándonos todo Para hacerme feliz Ojalá pudiera volar Yo te querría mostrar Que eres más que el universo Eres mi voz Eres mi fuerza Eres el beso Que me das cuando te sientas Eres mi sol Eres mi luz Eres mi luz Eres mi luz Eres mi luz Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres el beso Que me das cuando te sientas Eres mi sol Eres mi lugar, eres la niña que me lleva a la locura Música 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 Música